Estamos en la puerta del salón Raúl Alfonsín en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí en la reunión de asesores de la Comisión de Educación se tratará el pedido de informes que realizó la Mesa por el Polo Educativo en cuanto a los terrenos de los colegios Mujica y Banderita y los aledaños. Y con toda la situación que he estado pasando en todo este tiempo, muy preocupada porque tengo chicos en la primaria que ya este año terminan y pasarán a la secundaria, pero bueno, un poco preocupada y un poco angustiada estar viviendo por eso. Y el vivir hace 31 años en la Villa 31 y pese a tener 8 hijos, entonces bueno, es un poco difícil la situación pese a todo lo que estamos pasando y más que tengas que enterar de que futuros nos van a tener que separar tanto como el jardín, la primaria, la secundaria y está el CESAC, están varios problemas en todo el lugar de institución del colegio, digamos. Bueno, realmente estoy muy contento porque es un avance desde el año pasado que hay pedidos de informes varios por este motivo que es que hasta el día de fecha no sabemos a quién pertenece en las tierras donde está ubicada la Mujica y la Banderita. Se han hecho cantidad de pedidos de informes por diputados, asesores de diputados el año pasado y hasta ahora no tuvimos una respuesta exacta. Hubo pedidos de catastro para ver las planchuelas, las planchetas que se le dice, a ver quién pertenece a las tierras y es una cosa que es una incongruencia, hasta el día de fecha no sabemos si las tierras que están en la Escuela Mujica son prestadas, son de Poder Judicial, son de Nación, son de Ciudad, lo cual es un problema grave para nuestro proyecto de creación de polo educativo y hoy se logró que pase a diputados el pedido de informe, lo cual es un gran avance por el esfuerzo también, hay que decirlo, de los asesores que están trabajando en el polo educativo, de Manu, de todos los grupos de asesores, Facundo, que nos han ayudado en este tema y es importante porque nos pone en agenda, pone a la Escuela Mujica, a la Escuela Banderita en agenda en diputados y creo que es el inicio, el primer anuncio de nuestro proyecto de que la legislatura vote a favor del proyecto del polo educativo. Bueno, hoy fue la sesión de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura y lo que nosotros intentamos hacer fue mover un pedido de informe acá adentro que lo que nos permite es acceder sobre todo a la plancheta catastral de la manzana que está el colegio para poder tener la regularización, los títulos y los dominios de uso de la tierra, que es parte del conflicto central que tenemos para poder seguir apostando y poder seguir luchando y poder seguir construyendo esta reivindicación del barrio que es el polo educativo. Es un pequeño paso que es un primer paso que nosotros necesitábamos dar para poder avanzar en toda la discusión general porque vos no podés presentar ningún proyecto de ley si no tenés mínimamente el dominio y el uso de las tierras. Entonces, el primer objetivo es poder conseguir esta información, no lo podíamos hacer directamente por el gobierno y la ciudad, no sabemos qué es lo que pasa, pero nos van cerrando todas las puertas. Así que el intento esta vez fue a través de la legislatura que por suerte el proyecto que es un pedido de informe sin tanto peso político, por decirlo de alguna manera, pero es un pedido de informe que pasó, que pasa a diputados, así que el martes que viene seguramente se va a discutir ahí en la comisión. Bueno, la obra esta, si no tiene cartel, es una obra clandestina. Explico por qué. El gobierno de la ciudad tiene jurisdicción sobre toda la superficie de la ciudad, sobre los 200 kilómetros cuadrados, no importa de quién es el terreno, el predio donde se está haciendo la obra. Una obra, ya sea que se esté desarrollando en terrenos privados, en terreno del Estado Nacional, en terreno de la ciudad, siempre tiene que tener planos aprobados por la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no es cierto que porque sean terrenos nacionales, judiciales, o como se los quieran llamar, no tenga que tener cartel de obra y puedan hacer lo que quieren, no es así. Toda, repito, toda obra tiene que estar registrada en el gobierno de la ciudad, toda obra tiene que tener un cartel de obra donde diga el número de expediente y todos los datos de lo que se quiere construir. La parcela, todos los datos deben figurar en el cartel de obra. Esto es obligatorio, está en el Código de Planeamiento Urbano. Este Consejo Consultivo es rotativo, esta vez, este mes le toca a nuestro barrio, a retiro. Así que, bueno, todos los vecinos, todos los padres de la escuela, en la serie Aterra, el 22 de junio, en La Banderita. La Banderita 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 La Banderita